Hola. ¿Quieres saber de qué generación es tu procesador Intel? Vamos a ello. Clic botón derecho sobre el logo gran tipo de Windows. Administrador de dispositivos. Buscamos procesadores. Doble clic botón izquierdo del ratón. El primer número después del guión indica cuál generación tienes. En mi caso de la cuarta. Joder, que viejo, si va por la undécima ya. Bueno, es lo que hay, soy pobre. Un saludo y buen día amigos.